Y hoy, en Noticias de Fútbol, Neymar podría tener un nuevo destino. Así es como lo escuchan, el Manchester United buscaría al brasileño si es adquirido por un je catarí. En medio del proceso de venta del club desde Inglaterra aseguran que intentarían fichar al crack brasileño si son comprados por Justin Bin Alam Thalí, un poderoso multimillonario catarí. Como bien saben, Manchester United transita un buen presente futbolístico de la mano de Eddington Hall. A la par se encuentra en medio de un proceso de venta de la institución anunciado desde el año pasado. Y por ello, la familia Glaser, actual dueña, ya recibió ofertas. Una de ellas es la de Yassim Bin Alam Thalí, jeque árabe y presidente del Banco Islámico de Qatar. Según The Sun, si este logra conformar con su ofrecimiento y comprar a los diablos rojos, buscará contactar a Neymar, ya que es su debilidad y quiere tenerlo en su equipo. Los actuales propietarios del United, la familia Glaser, anunciaron el año pasado que buscaban alternativas estrategias para el fútbol del club, incluida una eventual venta que, pese a todo, no se da por segura. Así que, The Alam Thalí ofreció 6.000 millones de euros, aunque compite con otros interesados como el millonario británico Jim McFly, dueño de la Petroquímica Ineos. El medio inglés The Sun sorprendió este viernes al mundo de fútbol a publicar que su sitio web que, en caso de que Jeque Qatari logre su cometido, Manchester United intentará fichar al brasileño Neymar para la próxima temporada, quien actualmente se está recuperando de una operación en su tobillo derecho producto de una lesión sufrida en el cruce del duelo del PSG ante el Lille por la Liga 1. Así que, veremos de qué para, obviamente, el futuro del astro brasileño y también del Manchester United. Ahora bien, te pregunto y dejame tu comentario al respecto. ¿Te gustaría verlo a Neymar jugando el fútbol inglés? Dejame tu comentario, te pido por favor, dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal.